Hola amigos, bienvenidos a otro video de salud y de mediciones, donde quiera que se encuentren. Continuamos aquí en la comunidad de Valtirría, municipio de Salamanca, Guanajuato. Ahora les voy a mostrar parte de aquí del jardín. El jardín de aquí de la comunidad. Allá al fondo se encuentra la delegación. Miren, qué hermoso está el jardín, está amplio. Allá al fondo se abre la iglesia nuevamente. Ahí está el kiosco, miren. Es el kiosco que vive de la comunidad. Ahora pongo aquí de este lado, miren. Nuevamente miren, allá al jardín, se ve hasta el kiosco. Allá al fondo. Bueno, ahora se ha iniciado el recorrido. Aquí por la calle principal. Incluso por este lado de la calle. Normalmente allá al fondo está el jardín, el principal de aquí de la comunidad de Valtirría. La calle Miguel Hidalgo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno amigos, vamos a ir por esta calle. Nos va a sacar hasta allá, hasta el puente. Hasta donde se encuentra, bueno, está la carretera Panamericana, la carretera nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nuevamente, esta es la comunidad de Valtirría, municipio de Salamanca, Guanajuato. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está buena la calor, amigos, eh. Este, si no mal recuerdo, es la calle Miguel Hidalgo. Buenas tardes. Ahora por aquí me voy a detener. Vamos a ver Vamos a ver la calle Matamoros Nuevamente vamos a la calle Miguel Hidalgo Y aquí nos encontramos en la calle Zaragoza Buenas tardes Esta es la calle Zaragoza, miren Y esta es la calle Miguel Hidalgo Ahí está un Cochipuninin Miren, me gustó mucho este Este graffiti Graffiti Danza Apache Santa Cruz, miren De Baltiarrilla Está bien bonita, eh? Aquí está un Cochipuninin Esta es la calle 5 de Mayo Y continuamos aquí en la Miguel Hidalgo Buenas tardes Esta nos saca hasta la carretera Panamericana La carretera Nacional Normalmente es la comunidad de Baltiarrilla Municipio de Salamanca, Guanajuato Vamos a ver el Cochipuninin Está algo retirado Es un buen tramo Son muchas cuadras Partiendo acá del jardín Hasta Topar con la carretera Nacional, la Panamericana Buenas tardes La que conecta, o la que atraviesa Todo nuestro hermoso y bello país Es la calle Ignacio Ignacio Allende Esta calle Normalmente dejamos muchísimo Allá atrás el jardín, la presidencia Buenas tardes Esta es la calle Ignacio Allende nuevamente Y esta es la calle Miguel Hidalgo Bueno, continuamos aquí Sobre la calle Miguel Hidalgo Ahí está, miren Gracias por ver Bueno amigos Estamos en la comunidad de Valtierría Municipio de Salamanca, Guanajuato Buenas tardes Bueno amigos Me voy a despedir de este video Saludos y bendiciones Y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video